Saskia Niño de Rivera causó polémica tras publicar una supuesta fotografía de la escena del crimen del asesinato de Le Magistrade o Ciel Baena. La activista detalló que retomó la fotografía de otra cuenta. En esta se observa una mano en medio de una mancha de sangre y una navaja de afeitar. A través de su cuenta de X, publicó dicha imagen y escribió, El querer armar la teoría de que esto fue un crimen pasional es ofensivo y homofóbico, y no lo voy a aceptar bajo ninguna circunstancia. Diario matan a cuatro personas en este país por su orientación sexual e identidad de género. Tras la publicación, Niño de Rivera recibió varias críticas, además de que la saxofonista María Elena Ríos, impulsora de la ley ácida, respondió, Oye Saskia Niño, no te pido respeto porque no lo conoces. Estás acostumbrada a lucrar con el dolor y obtener interacciones para hacerte notar. Las fotos de Ociel no se comparten, no vamos a aceptar tu oportunismo bajo ninguna circunstancia. Más tarde, la activista borró la publicación y pidió disculpas por referirse a Ociel como querido en vez de queride. Gracias. 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 Gracias.